Este vídeo ha sido posible gracias a EA Creator Network. Muy buenas gente, bienvenidos al segundo vídeo de F1-22 en el canal. Se me hace muy raro decir F1-22 a secas. Hoy estamos aquí para probar a fondo la inteligencia artificial con un gran premio en la que incluimos el formato al sprint y una carrera al 50%. Me apetecía probarlo en Austria, ya que en anteriores entregas la inteligencia artificial en el circuito de Spielberg es donde mejor funciona, es donde mayor espectáculo ofrece y me apetecía ver si la EA realmente tiene cambios si lo comparamos con F1-2021 que es la entrega más reciente. Antes de arrancar, por supuesto, decir que estamos en una versión anticipada del juego que está en desarrollo por lo que los modelados, sonidos, animaciones, iluminaciones, menús, etc. Todo tiene que cambiar porque estamos ante una versión del juego que todavía no está terminada. Nos marcamos un buen trompo antes de arrancar con el formato inmersivo. Ahora en la vuelta de formación podemos colocar el coche, que es una cosa que hoy está muy bien. A mí me ha gustado bastante ese detalle. Lo pedíamos desde hace muchos años que pudieras colocar el coche en la caja de tu posición de salida y bueno, se agradece que por fin tengamos esta opción en la que tienes que frenar dentro de ese rango que tenemos permitido y en el caso de que falles, pues el coche o se queda muy atrás o en el caso de que te pases, pues te resetea la posición, ¿no? Vais a ver bastante resumido el vídeo, ¿de acuerdo gente? Porque es que no podemos subir más de 15 minutos. Ojalá pudiéramos publicar más minutos de vídeo, pero es lo que hay. Es lo que nos permiten, por lo que vais a ver los mejores momentos de cada carrera. El objetivo en este vídeo va a ser ver el comportamiento de la inteligencia artificial. Ahora que tenemos la función de IA adaptativa, que tenía curiosidad por ver cómo funciona esto. Si era solo para jugadores principiantes o si se aplica para cualquier tipo de experiencia en el juego. Para expertos, gente casual o para los jugadores que han llegado al juego. Bueno, también quiero decir cosas de la conducción, ya que en este circuito de Austria sí que he notado más cambios con el comportamiento del monoplaza. En Miami dije que el coche no parecía tan lento como pensaba. Bueno, pues he cambiado de opinión porque aquí en Austria creo que sí que se nota mucho más. Que es un circuito muy rápido. En el juego del año pasado, en 2021, la entrega más reciente, el coche era una salvajada. El paso por curva que tenía era increíble, era espectacular. Y aquí sí que se nota que el coche pesa mucho más, tiene menos eficiencia aerodinámica. Y se nota, se nota bastante, sobre todo en curva lenta. En el caso de que te vayas muy largo, el coche es muy difícil de controlar porque pierdes una auténtica barbaridad de tiempo. Tal y como en la vida real, estos coches son más difíciles de llevar. Y en el tema de atracción también se nota. Se nota que es muy sensible, al menos en este juego. Algo similar al Fórmula 1 2019. Y ahora, bueno, hablando un poco de la carrera, estábamos remontando bastante muchos fallos de la inteligencia artificial. En esta carrera, muchos fallos de pilotaje. Vais a ir viendo también el formato televisivo para el coche de seguridad. Además de este vídeo, vais a ver otros dos más en el canal en estos próximos días. E iremos alternando un poco con el formato inmersivo y este formato modo TV. Esto también me ha gustado, el formato televisivo para el coche de seguridad, ya que pasa mucho más rápido el periodo de safety car, de coche de seguridad. Te muestra como unos resúmenes, unos momentos destacados con HUD real. Aunque no es la de este año, yo esperaba que tuviéramos al menos los grafismos de este año, pero por ahora no está. Veremos a ver si los meten, pero bueno, han metido los del año 2020 o 2019, si no me equivoco, porque le faltan los logotipos del año pasado, etc. Bueno, en fin, work in progress. Llegamos ya a las últimas vueltas de esta carrera al sprint. La batería se confirma, que este año hay que usarla muy poco en momentos determinados, porque te la fundes en una vuelta, te puedes quedar sin batería. Y bueno, pues llegando ya a las últimas vueltas, últimos instantes de esta carrera al sprint, con el objetivo de remontar con un last to first y a ver hasta dónde podíamos llegar en la carrera, ¿no? Aquí veis lo que he comentado antes, que el coche, una vez te vas largo, no puedes hacer absolutamente nada. Bloqueas neumáticos y el coche se queda muerto. Va deslizando sobre la pista como si fuera de hielo y es que no puedes hacer nada de nada. El coche se queda muerto en pista. Gana Leclerc la carrera al sprint, iba a decir principal, pero no, es la carrera al sprint. Salimos en nuestro caso en la sexta posición para la carrera principal. Veamos ahora los resultados, que también se aplica a la puntuación, el formato al sprint que ha cambiado este año. Ahora puntúan 8. Y ahora pasamos a la carrera. 36 vueltas que vais a ver resumidas. Se me había olvidado comentar que dificultad al 102 en demencial, daños en simulación para probar al máximo cómo es el comportamiento de los daños en este juego. Se ha cambiado un poco, si es más sensible. Y ahora os dejo con el formato televisivo de la vuelta de formación. Quiero que lo escuchéis porque está bastante chulo. Los pilotos comienzan la vuelta de formación, haciéndose a la idea del momento de la salida. Deben asegurarse de que sus coches estén listos para la primera batalla. Los coches regresan a sus posiciones en la parrilla y se preparan para darlo todo en la salida y hacerse con la mayor puntuación posible. Los ingenieros ultiman ya las comunicaciones para asegurarse de que todo saldrá segundo planeado. Esto debo decir que está muy guapo, gente. Esto me ha gustado, es un detalle muy chulo que me ha recordado bastante a la época de Play 2, de Play 3, con los juegos de estudios Liverpool. Por ahora tenemos comentarios bastante planos que no profundizan mucho en este aspecto. Pero bueno, ojalá esto sea un primer paso y poco a poco vayan mejorando y la versión final del juego veamos más comentarios. Que veamos una mayor profundidad en esto porque tiene muy buena pinta. Al menos el formato televisivo en ciertas cosas creo que cumple bastante. Y por lo que he visto también cuando hace ese pit stops, que tenemos también el formato televisivo en ese aspecto, también hay comentarios en el juego, comentando, bueno, ha sido una buena parada de Russell, de Carlos, vamos a ver dónde sale. Cosías así que la iremos viendo en los próximos días. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la carrera, que veis que la ya está loquísima. No sé si se han pasado de agresividad, espero que lo vayan arreglando un poco. Pero hay cosas que están bien de la inteligencia artificial como esto, que vemos muchos más errores de pilotaje. Cosa que yo he echado un poco en falta en F1 2021. En 2020 ya habíamos pinceladas de pequeños fallitos que tenían en carrera. En Austria también solían tener bastante, pero ahora creo que lo vamos a ver de una manera mucho más frecuente. Que está bien, pero creo que se han pasado quizás un poco de la raya. Espero que lo vayan equilibrando, pero hay cosillas, hay retoques que me han ido gustando de la inteligencia artificial. Con un juego que al final, las cosas como son, es un juego continuista respecto al año pasado. Pero bueno, partiendo de esa idea, creo que tenemos detalles que no están nada mal y que por ahora a mí al menos me están gustando. Vuelta 15, sí, vamos ya por la vuelta 15. Estamos pasando muy rápido con los momentos más destacados. Alpine, hay que decir que iba bastante bien en este circuito. Y también había que comentar que el Red Bull de Verstappen, no sé en qué momento de la carrera, tuvo un problema con el alerón delantero, porque le pregunté al ingeniero y dañó el alerón delantero. No sé cómo, pero tuvo un problema. Parece ser que, al menos, la impresión que tengo es que los daños ahora son más sensibles, porque Leclerc también tenía problemas. El comportamiento de los pianos aquí en Austria es bueno, pese a que aquí casi nos marcamos un F1-21 con el tema de los pianos, que estaban un poco borrachos. Pero aún así, el comportamiento de los pianos en casi todo el circuito, bueno, por no decir todo el trazado, es bueno. Puedes atacar bastante, aunque debes tener mucho más cuidado, porque la impresión que me ha dado es que, sobre todo en la primera curva, cuando el coche bota bastante, el fondo plano ahora es mucho más sensible. Vas a tener daños en el fondo plano. No afecta de una manera tan descarada como el año pasado. Aquí veis también otra nueva función de las paradas en boxes, aunque, honestamente, debo decir que yo esperaba otra cosa. Simplemente es darle a un botón para que hagas la parada más efectiva posible. Si entras en un rango de medio segundo, vas a tener una parada rapidísima, casi me como el muro aquí, con el tremendo barco que tenemos de coche. Que claro, es que en paso por curva lento, el coche, si te vas larguísimo, te estampas. Porque es que te estampas. Lo que estaba comentando, yo esperaba otra cosa con el tema de la parada en box. Pensaba que íbamos a tener algo, no sé, parecido a los juegos de estudios Liverpool o algo totalmente nuevo. Y al final, simplemente se trata de un botón que, bueno, no está mal. Tenemos esa opción de ver si reaccionamos rápido o no ante ese movimiento. Esa franja que tenemos de medio segundo, uno. Y dependiendo de lo más cerca que nos quedemos de ese límite, pues la parada será más rápida o lenta. Pero no sé, yo esperaba, la verdad, otra cosa. Otro coche de seguridad. Esto estaba siendo, literalmente, Austria 2020. Teníamos solo tres abandonos, pero entre la carrera al sprint y la carrera principal, tuvimos, creo que, cuatro o cinco coches de seguridad. Ahí habéis visto cómo funciona el tema de recuperar el control del safety car. Tenemos más o menos un minuto de cinemáticas en las que van avanzando las tres, cuatro vueltas que está el safety y ya directamente pasamos a recuperar el control de monoplaza cuando ya se va de pista. Se relanza la carrera. Estábamos peleando con Checo. Estos coches de seguridad nos estaban dando la vida porque también nos vino muy bien parar justo cuando salió el safety, que teníamos que hacer dentro de poco la parada. Y ahí habéis visto, hace unos segundos, el tema de los daños en el fondo plano. Que ya lo tenemos un poco tocado, el fondo plano, pero aquí ya sí que sufrimos un poco más de daños y el coche empezó a ser un poco más lento. Aunque creo que la pérdida de carga, al menos este año, es menor. Al ser un coche más simple, creo que se nota. Se nota que los coches no van a perder tantos puntos de carga como en el F1 2021, que sí que se notaba bastante cuando tenías el fondo plano dañado. Últimas tres vueltas, teníamos una pelea muy, pero que muy chula con Checo Pérez probando al límite, la IA estrangulando al máximo para ver cómo se defiende en el uno contra uno. Tiene pequeñas cositas nuevas, que ya la IA de todos modos a mí me parecía buena en términos generales, en años anteriores, pero aquí con esos errores de pilotaje que es un poco más humana, debo decir que esta pelea la disfruté mucho porque tuvimos unas 3-4 vueltas que fueron bastante intensas. Tuvimos un duelo, un pique que estuvo muy, pero que muy chulo. Llegamos a la penúltima vuelta, llegaba Checo que iba rapidísimo, yo sin batería porque ya no la podía recargar. Le dejé pasar para tener la técnica del DRS un poco sucia y la táctica, pero no lo tuve. Checo tampoco, no sé si llegamos clavados en tiempo y el juego no detectó quién tenía el DRS, pero el paralelo fue espectacular. Estuvo muy, pero que muy chulo la parte final de la carrera también con tanto contravolante, tanto trayazo que teníamos del coche porque de la parte trasera el coche es bastante difícil de llevar, sobre todo en Austria con esa curva tan lenta que tenemos. La tercera le hacemos en la cita a Checo que se aparta, una pena ahí que se apartara, algo que me recordó un poco a lo que hacían en años como el 2014, 2013 que se apartaba. Y además vemos ahí en las últimas curvas de la carrera como Checo, no sé si tenía problemas de degradación o algo, pero se le iba una salvajada al coche. En las últimas vueltas era continuamente perdiendo la parte trasera del monoplaza y son detalles que no sé. A mí me ha gustado que al final esto no deja de ser un juego continuista, lo sé. Ya se veía venir, pero bueno, dentro de lo que cabe, mientras vayan puliendo cosas y tengamos un juego con el que se disfrute, yo al menos me lo voy a pasar bien, que al final es lo más importante. ¡Victoria para Alonso! Hacemos lo que no podemos ver por desgracia en la vida real. Bueno, no está nada mal, un Last to First que hemos podido completar, una carrera que me gustó bastante, pese a que la IA tenga que pulir unas cuantas cosillas, una carrera que yo la disfruté, la verdad, me pareció bastante entretenida, tanto la sprint como la principal. Y bueno, pues poco más, gente. Tenemos de duración tope de los vídeos 15 minutos, no podemos mostrar más, pero no os preocupéis porque en los próximos días vais a tener más vídeos. Podremos subir unos cuantos más, un par, y vamos a hablar de más cosillas, como por ejemplo el modo Mi Equipo, que al final es el contenido más importante del canal y hay novedades que la podemos ir comentando. Así que poco más. Si queréis ver más contenido de F1-22 y también cuando salga, por supuesto en verano, pues deja tu me gusta y suscríbete porque vamos a estar a tope este verano con F1-22, con F1 Manager, en fin, mucha Fórmula 1, poco más. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, gente!